Ya lo tenemos en línea, Alejandro Corbacho, de UCEMA, bueno, suele compartir análisis con nosotros, en este caso nos interesaba mucho qué está pasando con este viraje en materia de política exterior, que ya está dando la Argentina, yo arrancaba el programa con las reuniones que ha tenido Milley en Estados Unidos, bueno, después Caputo con el FMI, con el Tesoro Norteamericano, bueno, el hecho de nombrar y canciller a Diana Mondino, pero ya lo saludamos a Alejandro, José Calero e Iván Damián hoy te saludan, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José? Hola Damián, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, tu primera impresión de este paso muy rápido de Milley por Estados Unidos. La impresión es que está buscando dar certezas, buscar, a ver, dar certezas del rumbo de la Argentina, ¿no?, que nos hemos portado muy erráticamente, y creo que ha sido muy positivo porque si bien Trump lo apoya mucho, fue a reunirse con los representantes demócratas, con un discurso que realmente buscaba obtener ayuda, digamos, necesitamos la buena voluntad, entonces fue una reunión de juntar, de que lo conozcan, de que no es una persona desestabilizada, porque veníamos de eso, digamos, toda la publicidad, la propaganda, los medios, es que era alguien muy, muy, muy loco, ¿no?, como dice el título de un libro por ahí, y entonces fue a dar esas certezas. Así que me parece que fue positivo, el viaje fue positivo. Alejandro, Iván, Damianovich, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Iván, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. A ver, también es real que lo que estamos empezando a ver es, si querés, un mayor pragmatismo, o por lo menos a una suerte de adaptación al terreno, ¿no?, con medidas que uno presume, pero que evidentemente han quedado en el camino, por lo menos lo que se esperaba y lo que se dijo en campaña, me refiero sobre todo al tema de la dolarización, como gran cabacito de batalla. ¿Qué creés que sucede con este tema? Y si, en todo caso, vos considerás que es una pausa hasta ordenar el escenario para volver sobre la cuestión. A ver, el tema, no soy economista, ¿no?, aclaro, pero el tema de la dolarización me parece que quedó claro, como vos bien dijiste, la usaste la palabra pragmatismo, ¿no? El tema de la dolarización puede, por lo menos, estar suspendido de inmediato. Si alguien esperaba que el 10 de diciembre el discurso diga a partir del 11 vamos a usar dólares, eso no va a suceder. En ese sentido, me parece que todas las señales que han dado los economistas que lo rodean, el mismo, ya se ha enfriado esa situación, ese punto, ¿no? Lo otro que hay, bueno, son las discusiones de quiénes van a estar más cerca o quiénes más lejos. Eso es uno, porque primero lo que hay que hacer, y siguiendo con este pragmatismo, y sobre todo en política exterior, que la política exterior está relacionada con varios temas, o sea, está relacionada con el comercio internacional también, y con la economía internacional, y con la política internacional. Entonces, venimos de cuatro años de mucha ideología, de mucha conflictividad, de finalmente un acercamiento a los organismos multilaterales de las Naciones Unidas, o digamos, del norte, de Bretton Woods, venimos acerca por necesidad, nada más, como muy arregañadientes. Bueno, eso que nos genera conflictos, como un país que continuamente tenemos conflictos perennes con el Fondo Monetario, por ejemplo, otros países no lo tienen, la mayoría de los países no lo tienen, digamos, el Fondo Monetario se renegocian o se negocian y se renegocian los préstamos. Pero como acá el deporte es atacarlo y producirlo como enemigo, bueno, me parece que todas esas son las cosas que se van a ir ordenando. Alejandro... Sí, perdón, sí, sí, decime. En la campaña electoral, y de hecho lo utilizaba Sergio Massa mucho en el debate, y lo usó mucho también en el debate rumbo al balotage, parecía que rompíamos con Brasil, que la Argentina... Bueno, Milley decía, la relación comercial es una cosa, las políticas de Estado de los países son otra, y Massa le decía, no, no podés decir eso porque el Estado tiene que acompañar el comercio. Y bueno, parecía que la relación con Brasil y la relación con China, que son los dos principales compradores que tiene la Argentina, colapsaba si ganaba Milley. Sin embargo, su primera decisión es dar la continuidad de Daniel Scioli. Bueno, justamente, y eso es lo que iba a decir a continuación, que, por ejemplo, la idea, parte del pragmatismo. Una cosa es estar en campaña, en la campaña presidencial, ¿no? Ya estamos últimamente, en estos últimos años, estamos aprendiendo muchísimo sobre eso. Y otra cosa es cuando llegó la realidad, esa noche que ganó, ese domingo, que dicen, bueno, sí, ganaste, sos presidente. Esta idea de romper relaciones, de haberlo puesto tan duramente, de romper relaciones con Brasil, con China, por el solo hecho de pensarlo en términos ideológicos, realmente nos pone en muy mala situación. No es así el mundo de la diplomacia, el mundo de las relaciones internacionales. O sea, hay ciertos grados, hay niveles. Obviamente, podríamos no comprarle a... Yo entiendo que rompamos relaciones o tengamos relaciones con Irán, que nos bombardeó, pero no con otros países, ¿no? O sea, no con China y no con Brasil, mucho menos con Brasil. Entonces, en realidad, hay que hacerle ajustes a la relación. No hay que, digamos, el de Massa y el gobierno que Massa representaba hasta ahora era hacer el juego de Brasil, o sea, jugar con Brasil porque era la creación de un bloque geopolítico, no solo económico, sino anti-occidente, este famoso sur global que representa, bueno, representa la ideología de China, digamos, es la entrada de China al resto del mundo. Esto es lo que está, lo que se va a balancear ahora, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con los BRICS, con el ingreso al BRICS. En realidad... Es de esperar que si seguimos en esta línea, teniendo en cuenta que la designada canciller, lo primero que hizo fue viajar a Brasil, luego el propio Milley lo ratifica a Scioli en la embajada, digamos, falta que venga Lula a la Asunción y la Argentina siga dentro de los BRICS, ¿no? Digo, pareciera como ir por ese camino. Bueno, no, en realidad, ahí está el tema, pero es que nosotros lo que tenemos que entender es que no estábamos adentro de los BRICS, fuimos invitados, estábamos de observadores. Bueno, pero en un camino, digamos, de incorporación. Estamos en un camino, pero nosotros podemos decir que no, podemos decir que no. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa, porque si los BRICS en el mediano, no digo en el plazo inmediato, pero en el mediano plazo, es un bloque anti-Estados Unidos, en principio, anti-Occidente en general, digamos. Es una idea, es como la vuelta de los no alineados, pero con mayor poder de fuego y mayor interdependencia. Entonces, vos podés actuar como observador y podés participar de las bondades de tener aliados estratégicos a la India, a China y a Brasil, que ya los tenemos. Eso es lo que yo digo. No es necesario, no sería necesario lo otro. Veremos qué pasa. Sí. No, la última, por mi lado, digamos, hoy mi ley lo que, digamos, le puso nombre a la situación económica que ya estamos viviendo de algún modo, pero que, bueno, estaría ya, digamos, de alguna manera confirmada con este aumento feroz que estamos viviendo en los precios y que va a continuar. Habló de la exenflación, esta palabra que ya conocemos desde hace tiempo, en Argentina, acuñada sobre todo por Domingo Cavallo, pero es, a nivel mundial, experiencia de otros países europeos, sobre todo. La pregunta es, ¿cómo te imaginas conviviendo este gobierno gobierno que va a inaugurarse el 10 de diciembre con una esta inflación y la demanda social caliente como conocemos en los últimos años y como podría eventualmente recalentarse a partir de diciembre próximo? Sí. Bueno, lo primero, lo que hay que tener cuidado son, me parece, los primeros meses va a ser muy duro porque no van a recibir aquellos actores que le prometieron lo que no van a recibir, digamos. En realidad, el gobierno ahí tiene que usar, por un lado, voluntad y por otro lado, una cintura política para conseguir aliados claves y poder sostener el argumento de que, muchachos, esto era, estoy rectificando lo que heredamos, la creación, o sea, si seguíamos por el camino de masa, ¿dónde van a salir los recursos? ¿Dónde sale la riqueza? No podemos seguir fabricando pobres, necesitamos inversiones que vengan otra vez a las industrias, no echarlas, tenemos que frenar eso. Entonces, van a tener que hacer alguna, va a haber que verse y me parece que eso es muy importante si logra una ejemplaridad desde la política si muestra una política austera que dice, bueno, los políticos acompañamos este sacrificio, digamos, desde la perspectiva desde los gestos, en principio, de gestos y de toda una serie de actitudes que digan, bueno, necesitamos que la política funcione, pero no es cuestión de que yo viva y aproveche y tengo los privilegios de la política. Si se logra eso, creo que podemos atravesar mejor ese camino, pero es un camino difícil y además es complicado porque también hay que explicarle a la ciudadanía, bueno, ustedes me votaron en un 55%, o sea, masivamente, pero al mismo tiempo votaron en las instituciones, en el Congreso y en el Senado, bueno, votaron a la oposición también. Entonces, eso requiere, nuestras instituciones republicanas requieren negociación, enorme cantidad de negociación y predisposición de ambas partes a conceder para obtener algo. y eso me parece que algunas cosas de mi ley que está mostrando ahora que puede ir en ese sentido al decir, bueno, que se rescata más la dimensión menemisca de él que tiene que ver con una más tajante, taxativa, como, no sé, como otro tipo de liderazgo. O sea, está reconociendo que no, sí, está reconociendo que con algo de casta va a tener que negociar y va a tener que trabajar con ello. Alejandro, antes de despedirte, me interesaba preguntarte porque la Universidad del SEMA es una de las ideológicas filosóficamente, si querés, filosóficamente. Bueno, tienen al presidente o van a tener al presidente que más cerca está de las ideas liberales del SEMA. Incluso, bueno, hasta hace muy poquito algunos referentes, bueno, un ex-rector del SEMA y cerca de Milet. ¿Qué no está más? No está más, no sé qué pasa. No está más en el equipo. Pero lo que te quería preguntar es cómo lo están viviendo ustedes ahí en el cuerpo académico el hecho de que inesperadamente, por lo menos para mí, digamos, la Argentina en ese péndulo del que hablábamos al principio del programa vira ahora hacia el liberalismo y bueno, en este caso entidades como el SEMA están muy identificadas con el liberalismo. Sí, ese es el tema. Lo que pasa es que yo te digo desde mi perspectiva que empecé a trabajar en la universidad en el año 2000, ¿no? O sea, cuando pasó la laboranza y vinieron los tiempos duros. En realidad, la postura nuestra como universidad es el tema del liberalismo, pero no es el liberalismo solo económico. Acá todo el mundo piensa en liberalismo de la perspectiva económica. Por eso digo, yo soy politólogo y trabajo temas más de los temas de la ciencia política desde una perspectiva liberal que tiene que ver con la defensa de los individuos también, ¿no? Y el tema de la libertad plena. No solo en lo económico, nada más. O sea, lamentablemente en nuestro país el liberalismo ha tenido mala prensa porque por un lado llamados liberales que no actuaron como tales y por otro lado liberales que apoyaban el liberalismo económico mientras teníamos regímenes no democráticos, ¿no? No liberales. Entonces, yo creo que ¿cómo lo vivimos nosotros? Bueno, es una gran comunidad que conversamos, nos respetamos y no todos estamos de acuerdo con todos y entonces estamos muy contentos yo por lo menos, no digo, no voy a hablar por el resto, pero yo estoy muy contento del resultado final porque la alternativa era peor, digamos, ¿no? O sea, la alternativa masa abría la puerta en mi opinión a un gobierno tipo Erdogan barra Putin, o sea, establecer un régimen que con el control absoluto de todas las instituciones se iban a perpetuar. Esto no ha sucedido, lo que pasa es que bueno, es un difícil manejo de los principios de la república, que es algo que normalmente se pisotean. Yo, una de las discusiones que podíamos, que yo por lo menos desde la ciencia política tenía en algunos casos, era, bueno, ustedes hablan de la dolarización, momento, con la voluntad no alcanza, hay que querer hacerlo, pero con la voluntad y con las instituciones y eso es muy importante también en la universidad para nosotros. Entonces, en ese sentido es lo que vivimos. Ahora, esperemos que si le va bien o como le vaya al gobierno, nosotros no caigamos en las culpas porque la universidad no ha tenido, no ha tomado un partido de embandelarnos con un gobierno en este caso, ¿no? Bueno, a veces es fácil hacerlo o simplista, tal vez, pero Diana Mondino sí, proviene de la universidad, ¿no? A ver, ¿cómo es tu pregunta? Mi oficina está enfrente de la de Diana, por ejemplo. Ah, ok, ok. No, a lo que apuntaba Alejandro es que observando cómo se van ubicando algunos roles esenciales como el hecho de que la canciller va a ser Diana, muchos podrían pensar, bueno, la USEMA le está aportando le está aportando soldados o funcionarios a mi ley, ¿no es así según tu punto de vista? Más o menos, depende, algunos sí, algunos no, no todos, ¿viste? Esto es como decir, la UBA, ¿cuántos funcionarios aporta al país? ¿Cuántos ha aportado? ¿No? Yo quisiera verlo, me parece que es más eso, lo que sí le aportó a Diana y yo también me enriquecí con Diana eran los almuerzos que nos juntábamos y chavábamos en reuniones que teníamos los Happy Fridays algunos viernes de After Office que nos reuníamos, entonces, en ese sentido la universidad aporta una comunidad y hay una línea más o menos hay un pensamiento que todos más o menos tenemos, algunos más, algunos menos, pero, por ejemplo, en economía no todos los economistas estaban de acuerdo con la dolarización, entonces, si vos tomás la lista de profesores, ¿cuántos economistas hay? Muchos, hay varios, hay más que politólogos y no todos estaban a favor de la dolarización, entonces, yo creo que la riqueza del liberalismo de la institución es que esas cosas las podíamos discutir y comentar y no recibíamos, yo qué sé, no se echaban o no recibíamos telegramas de despido, digamos. Alejandro, gracias. Tiene ese ámbito, ese respeto, yo cuando personalmente cuando tuve problemas con Cristina Kirchner en el 2015 que me atacó, bueno, la universidad me respaldó, polegas míos me decían, che, si yo, si hubieras estado en la universidad que ellos trabajaban, ya te hubieran echado. Claro, fue muy pesado eso, sí. Exacto, sí, 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 por eso, y nadie de los que se dicen pluralismo académico me defendió de afuera, digo, de los académicos que se rajan las vestiduras cuando Macri dice algo o Miley diga algo, que se abraza, se hacen abrazos a las instituciones, no abrazaron nada, ¿viste? Uno solo, nada más. Bueno, ojalá que vengan tiempos mejores, Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo. Te agradezco mucho, buenas noches y gracias. Ahí estaba Alejandro, el politólogo, Alejandro Corbacho de la Universidad del SEMA.